Te busco entre mil lados y no se que hacer Para revelar el mal, perdimos por no querer cambiar Es comenzar tu una guerra entre los dos Porque ya no te llamas, te apagas cuando vos me miras No vas a llegar, ni parar Te vas a odiar, te voy a amar No vas todo el derecho, que no comenzabas a llenar Pero sabes, a dónde vas, a dónde estás Te busco en mi lado sin pensar Y vas de aquí, y vas de allá Corriendo por las calles sin parar A dónde vas, a dónde estás Te busco en mi lado sin pensar Y vas de aquí, y vas de allá Corriendo por las calles sin parar Corriendo por las calles sin parar Y vos te quedaste mal, mojada hasta los pies por llorar Estoy cansándome de tanto, para mirar Caminarme en la sin poder hallar Una resuelta del amor No das que hablar, sin parar No vas todo el derecho, como desayunar Me vas a odiar, te voy a amar Te vas a odiar, te voy a amar Pero he mudado por el silencio Tu cuerpo empezaba a llenar Quiero saber A dónde vas, a dónde estás Te busco en mi lado sin pensar Y vas de aquí, y vas de allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá, corriendo por las calles sin parar